Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mr. Mamey Pero estoy acá, muchachos, no soy este Nada más para decirles que me enterré que iba a haber caballeros Y yo como soy un caballero en toda la extensión de la palabra Es más, soy el papá de los caballeros Entonces pues me enterré de que aquí yo me voy a sentir como pez en el agua Vamos a ver qué nos encontramos ¡Síganme! Con permiso, tú ¿Qué vamos a ver en este festival medieval? Ok, bueno, pues en este festival van a encontrar de todo un poco Desde justas a caballo, combates de vikingos Una aldea medieval, danzas medievales Y pues comida medieval y bebidas artesanales ¡Viene, viene, 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 viene! ¿Qué significa esto de cetrería, Atila? Bueno, cetrería es el arte de entrenar aves rapaces Para la cacería, para conseguir presas silvestres Mándale saludos a alguien A tu mamá La música celta, más o menos, ¿cómo sonaría? A ver, así, échate algo aquí ¡Hey! ¡Hey! Hay muchísimos tipos de espadas Vamos a ver Por ejemplo Esta es una espada vikinga Más o menos es como del siglo X después de Cristo Algo muy importante que saber acerca de las espadas Las espadas son muy ligeras Esta espada pesa como un kilo de 100 gramos Amigos, si llegué a la parte que más me emociona Por lo menos a mí No sé ustedes, pero bueno Pues con los vikingos que ya están hasta armados y preparados Tienen que estar fuertes No tanto como yo Más o menos así como mis amigos Que sí, bueno, más o menos Lo que pasa es que ahorita dejé de hacer un poco de ejercicio Como siete años, fíjate Es así de definición Sí, de definirme si estar flaco No, pero Por ejemplo Ahí tiene pesadita la mano tu compañero Mira, William Wallace ¿En dónde? Amigos, si ya vieron que yo no solo soy un caballero Soy un macho Y por eso me voy a enfrentar a todos los vikingos yo solo Esto fue el festival medieval ¡El libro no! ¡El libro no! ¡Juman, juman, juman, juman! ¡Juman, juman, juman! ¡Juman, juman!